Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Mierreplicant. Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado. De hecho estoy grabando el mismo día. Esto es lo que hay. Vamos a completar misiones secundarias. No he mirado mucho. Sí que he visto que me hace falta troncos. No sé si os recordáis que llevamos ya tiempo acumulando el tema de los troncos. He visto donde se compran, no aquí. Pero aquí sí que quiero mirar lo de si puedo comprar objetos nuevos. Como lente rota, que me hace falta una. ¿No? Sí, me hace falta una. ¿Tengo dos? ¿Por qué tengo dos? Espera. He mirado en misiones, las que tenemos por completar. Por ejemplo, en el faro. ¡Ah, 10! Hostia, pues me hace falta muchísimo dinero. Vale, entonces esto se hace farmeando seguramente. Interruptor misterioso también. No lo he mirado, pero es muy probable. Troncos. Troncos los voy a comprar. Aleación de memoria. No creo que vendan aquí, pero se puede farmear abajo. Igual que la aleación del titanio. Tronco. Vale, podemos completar esta. ¿Esta dónde se completa? Vamos a hacerla ya. En el desierto, ¿no? Sí, en fachada. Vale. ¿Y cristal? ¿Se vende aquí cristal? A ver. No, cristal no venden aquí. No. Vale, pues eso. En el siguiente seguramente ya me lía a farmear todo lo que me hace falta para las misiones. Y las entrego directamente. Las entregamos aquí. O sea, diré, bueno, vamos a farmear estas misiones. Lo que voy a hacer para finalizar este vídeo es... Bueno, depende. Depende de lo que vayamos a hacer. Porque quiero continuar un poquito la historia principal. No creo que me joda nada. No lo he mirado, ¿eh? Pero... Supongo que todavía no me joden. Supongo. Quizás es suponer demasiado, pero... Vamos a pillar plantas medicinales, que nos hemos jodido tres o cuatro. Ah, ya está. No, no me deja. No me deja tirarme, el hijo de puta. Si son robots... Bueno, da igual. Es que como tenemos que conseguir un montón de mierdas de... ¿Cómo se llaman? De... Las habilidades esas que tenemos que conseguir. Ahora me acuerdo. ¿Rezos se llamaban? No, me estoy inventando, ¿no? No se llamaban rezos. O quizás, ¿eh? No me acuerdo. Eh... Estaba diciendo algo, se me ha olvidado. Se me va la puta olla. No se pilla el jabalí. ¿Pillamos el jabalí? Entiendo que hay que ir a la entrada, ¿no? No quiero que se choque, porque luego se choque. Es una mierda y... Tienes como unos segundos de... Que te quedes ahí como un muñeco. Paso. Vale, ahora tendríamos que hablar con Popola, ¿no? Habíamos dicho eso. Habíamos decidido la... Hacer eso de lo que dice. Zoom. Entiendo que eran... Es que no me acuerdo. ¿No había que recoger como unas llaves? ¿O no sé qué historia? ¿O eso me lo he inventado? Estoy mezclando a juego, porque como también estaba jugando al Castlevania... No sé si me quedaba ahí un poquito... Entiendo que no es para completar, ¿no? Vale, aceptamos misión. Aparece y desaparece como el viento. Vale. Esta sí que es de completar. No me acuerdo que me pedían. Fuerte. Es que se pone muy pesado. Es lo que no me gusta de las misiones secundarias de este juego. Lo quiero hacer por el puto logro, ¿eh? Si no, que le den por el culo. O sea, porque me he puesto aquí súper cabezón con que quiero completarlo y demás. Si no... Vale, a ver. Necesitamos tronco. ¿Alguien de estos vende troncos? Que lo he mirado. No sé quién. Entiendo que lo de la flore, ¿no? A esta tía es la que empiezas a comprar... Bueno, son varios. Puede ser este, ¿no? Comerciante de materiales, sí. Tiene que ser. Tronco. Vale. Necesitaba cinco. Voy a comprar los cinco. ¿Tema de dinero? Tengo bastante dinero y podría conseguir aún más dinero. Pero... Si vamos aquí, ahora... Lo enseño, ¿eh? Ahora vamos a entregar misiones secundarias antes de empezar con la historia principal. O puede... No, puede que vayamos directamente a hacer la misión principal, ¿eh? Ahora que pienso. Sí, y así cuando tenga todos los materiales en el siguiente vídeo, ya todo farmeado, completamos misiones. Sin más. ¿No? Vale. Yo creo... No me acuerdo cómo lo hago. Si ahora hago algo de esto... Ah, planto blanca, ¿no? Si, planto blanca, ya está. Era plantando blanca. Vale. Puedo poner fertilizante para... Para abundancia. Voy a hacer esto. Es que esto es dinero, ¿eh, chavales? Esto es dinero. Porque lo que conseguimos con esto es que nos salgan un montón de plantitas. ¿Sabéis? No. ¿Puedo quitarlo? Hijo de la gran puta. Es que debería vender el de floración porque no me interesa que se salgan rápidamente. Me interesa que me salgan muchas porque eso es dinero. Es un coñazo, lo sé. Plantar es una puta mierda en este juego. No recuerdo cuánto tiempo tarda. De hecho, podríamos hacer... Podría hacer el truco. Adelantar el tiempo, el reloj, y volver y tener mucho dinero. No lo voy a hacer porque me parece... Bueno, depende. Depende de cómo vaya en el tema de comprar armas y demás. Puede que lo haga, ¿eh? Diréis, ¿es trampa? Me suda cojones. Que hubiese hecho logro... O sea, yo quiero tener el logro porque me sale de los cojones. Que hubiese espabilado el pavo este. Que hubiese hecho logros más normales. De habilidad, si quieren. Me suda los cojones. Pero de tiempo. A ver. Mi tiempo es limitado, ¿eh, amigo? No, depende. Si veo que hay alguna zona de farmeo fácil, lo hago por farmeo. Más que nada porque esto es una putísima mierda. Aunque sea fácil, es un coñazo. Porque tienes que salir del juego, guardar partida, cambiar el reloj, del window. Es un peñazo de la hostia. Es un peñazo de la hostia. Entonces, bueno, eso. Es que ya lo estáis viendo. Es una mierda como un piano esto. Bastante mierda. Vale, ya estamos, ¿no? Pues ahora, plantamos. Voy a plantar la blanca porque creo que la blanca era la que más dinero me daba, ¿no? Pero no me acuerdo. Unas cuantas de cada, ¿eh? Pero sí, yo creo que era la blanca. Plantar. Blanca. Que la blanca era la del logro. Entiendo que es la más cara. Podría mirarlo, ¿no? Si voy a venderle a la señora, podría mirarlo. Podría ver el precio que me dan por cada semilla. De hecho, creo que en el último vídeo, cuando lo streameaba, es muy probable que tuviese menos de 15k. Es muy probable que me gastase casi todo el dinero en algún arma. Y este dinero que tengo es de vender los excesos de semillas. Porque hay un momento que te van sobrando. Porque se van repitiendo. Es que el logro es complicado de explicar. Así que no me voy a liar con ello. Entonces, cuando tenía excesos, cuando se acercaba al 90 o al 100, vendía los excesos. Y iba pillando dinero. Que también es dinero que luego tienes que comprar otras semillas y comprar el fertilizante, etc. No es tan... Pero bueno, eso. Lo amortizas. De hecho, creo que cuando me salieron las semillas blancas... O sea, creo que tengo tantas. Es porque puede que hiciese una ronda más de reloj para tener, por si acaso. Por si se me iba la olla y las vendía o alguna mierda por el estilo. El problema de esto... Es que esto es un problema bastante serio. Lo digo muy de verdad. El problema de las plantas es que van con tiempo real. Van con tiempo... Por eso hay que cambiar el reloj. No es con tiempo de juego. Si fuese con tiempo de juego, tú te quedas aquí afekado. O sea, te vas a dormir, lo de pie de los juegos. Y ya está. Pero aquí es con tiempo real. Y yo si en mi tiempo real tengo que estar pendiente de algo de un videojuego... No sé vosotros, pero yo lo llevo bastante regular eso, eh. Yo se lo llevo bastante regular. O sea, tú en el tiempo del juego, como en un estadio, vale. Pues mira, te vas a dormir, no sé qué. Venga, va. Recogemos las semillas, no sé cuál. Ya está. O sea, pero tener cosas pendientes. Y RL de un videojuego... Es jodido, eh. Bastante jodido. Es bastante jodido. La verdad. Y encima es que tampoco ayuda mucho. Porque si hubiese alguna mecánica de... De regar automático... ¿Sabéis? De irrigación automática o... Yo qué sé. Algo que hiciese... Incluso que la animación fuese más rápida, ¿sabes? No sé. O que llegados a cierto punto tú te acercas y dices regar todo... No sé, me da igual. No soy el que tiene que diseñar este... Este minijuego. Pero coño, tío. O sea, hijo de puta. Si tú eres consciente que tienes que hacer esta mierda... Bastantes veces. Un poquito más rápido. No sé cuánto llevamos, pero... Llevo 10 minutos. A lo mejor llevamos 5 regando. Y plantando mierdas. Quizá no tantas. Porque hemos ido a la llanura. Hemos matado. Hemos comprado tronquitos, tal. Quizá no tanto, pero... Hostia. Qué espeñazo, eh. Venga, hacemos esto. Nos vamos directamente a la misión principal. Vamos a hablar con la pópula. A ver qué mierda nos cuenta. Y... Y la del día siguiente... A no ser que sea algo rápido. No sé qué nos va a decir. Porque también tenemos que ir a ver al bosque... Perdido otra vez. De nuevo. Coñazo, eh. Y tengo que mirar el tema de misiones secundarias. Cuántas me quedan. Cuándo las dan. Tengo que estar muy pendiente de eso. Porque se puede perder en el juego. Y no quiero. Es lo que más por culo me da, eh. Del juego. Creo que por suerte hicimos todo lo del link de chico. Que le llamo link, pues me salga la polla. No sé si tiene nombre este pavo. Ah, sí. Le pones tu nombre, ¿no? Por qué vida. Entonces... Eso. ¡Holi! ¡Hola! Ah, no sé. Ah, sí. Sí, sí, sí. Hostia. Vale, a ver qué le pasa al pavo este. Hostia, el del zorrón rojo, eh. Qué pavo más pesado. Vale, pues vamos a por él Estaba en costa sur Vale, tenemos que salir por la... Tenemos que pasar por todo el mercado, ¿no? Si no me equivoco Es lo que puedo hacer también Vamos a mirar lo del precio, como he dicho Que se me ha olvidado Lo miramos ahora, en un momento Y... Este me resulta demasiado familiar Ah, vale, que le resulta familiar Lo de ir a buscar al de zurra Vale, a ver Vender Ay, también necesitaba un huevo grande O algo de esto Luego lo miramos A ver, semillas A lo mejor me lo he saltado Tomate, arroz, semillas, vale Vale, me dan 60, 120, 180 Mira, por la blanca son 500 Por la blanca son 500 Entonces, coño de puta madre Vamos a vender de momento 5 Ahora voy a vender 10 Vale Y quiero... Uy, perdón Quizás no debería haber vendido Por si no me sale lo de la cosecha Este también lo digo ahora Quiero mirar cuántos troncos necesito Porque los compro ya todos ¿Cuánto peligro? Ah, tengo a hacer esas Bueno, ya la vemos Para motor Tronco Vale, voy a comprar 10 más 10 más ¿Dónde está? ¿Es este? No ¿Quién le da? Este Vale, compramos Tronco Con 5K Bueno, ok Muy bien Vale Con esto ya estamos Si no me equivoco De hecho voy a hablar con... Tenemos una misión allí Pero me parece que ya... Voy a mirar la misión que es Bueno, ya la haremos Ya la haremos Es que son misiones secundarias Prefiero hacerlas todas de golpe En un capítulo Nos quitamos muchas O lo típico de que termina La misión de historia Rápido Espero que sea esto Y nos dé tiempo A hacer alguna cosilla suelta Que lo que haríamos es eso Iríamos a lo de... A la... Coño, la zona del desierto Que ahora no me sale el nombre No, porque si necesito... Si son cosas de farmeo Para misiones O para algún logro Yo lo haré yo por mi cuenta No voy a tener aquí Vamos a intentar hacerlo Un poquito más rápido Un poquito más dinámico Que es lo que tendría que haber hecho De un principio Entiendo que estas series Se vuelven muy peñazos En lo que tiene O sea Son juegos muy largos Que tienen muchas mierdas Es fácil entretenerse Si eres De mi corte De tener... De querer De querer completarlo todo Es fácil, es fácil Liarte y... Dejarte embaucar, ¿no? Por el... Por el rollito que tiene A ver Holly Mi vida ha llegado a Sophie Por eso Qué pesado A Tonito me quedo Diez manzanas Diez manzanas Diez manzanas son muchas, ¿eh? Es que te intentas llegar a un mes Una vez más o menos Ah, lo he entendido ¿Hero? Lo he entendido La... El doblaje de esta palabra Me suena muchísimo Y ya nunca No sé si玟ena Me suena mucho Con el evangelio en la barra Eh... Esta... Hola Akai... ¿Qué? Perdón Alguien Es como si las doblas Hice una papás Si Ahora Digo Alguien Alguien Vale, pues vamos, de nuevo Ojo, ¿eh? La señora que quería aquí... Acabo las fichas, ¿eh? Sí, sin sus títulos es súper genial Seguid hablando, va, por favor Eso es algo que no me gusta de los videojuegos, macho Pues si no le iría mal un cambio a esta pareja Me molaría poder farmear para tener este arma a tope, ¿eh? Lo digo de verdad Porque me gusta mucho este arma De hecho creo que era el arma que yo llevaba en el automata De pesada, o sea, yo tenía una ligera Y luego la pesada Entonces no me importaría, la verdad Mejorada a tope Y así poder destrozar a todo el mundo ¿Y esto? ¿Qué le pasa a esto? Hola, hola En la oficina de correo saben algo, o sea, en serio Eh, me están tocando los cojones ¿Veis? Esto es lo que sí que me toca la polla mucho del juego O sea, lo he dicho antes Ahora cuando terminen de hablar hablo, ¿eh? Pero, joder, macho No, ya está, deja de hablar de putas cartas Eh, realmente Porque esto me molesta Me molesta mucho, o sea, el Ir a una zona que te diga O sea, estamos en un sitio, nos dan una misión Ve a tal zona, vas a esta zona Te dice, no, no sé qué, vuelvo a la zona principal Volvemos a la zona principal Y otra vez nos mandan a la primera zona O sea, eso es una puta tomadura de pelo, ¿vale? Otra cosa, que tampoco me gusta Es que dentro de la misma zona te vayan mareando un poquito Que bueno, o sea, lo puedo medio tolerar Aunque no me gusta, repito Pero esto es una puta tomadura de pelo Entonces, ¿hay que perdonar el juego solo por la historia? Pregunto Porque es una pregunta que me hago yo mismo, ¿eh? O sea, no sé cómo la afrontáis vosotros Pero realmente debería solo mirar Vale, la historia me está molando mucho Olvido toda la puta mierda Que son las misiones Porque encima esta no es ni secundaria Que es lo mejor de todo, es principal No, no es el cartero, ¿no? La hija de un amigo mío también se ha marchado de casa Ya A la costa Vale, supongo que hay que ir a la costa, ¿no? Entonces eso Lo digo muy en serio Sí, sí que había un barco en el otro sitio Porque no sé cómo la afrontáis vosotros Pero yo sí que es algo que me pregunto muchas veces ¿Realmente solo debo de fijarme en este apartado Que es espectacular en casi todos los putos sentidos? ¿Qué hacen estas aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Ahora sí que se ha ido a la ciudad? Un sonido extraño La pelandrusca Sin embargo ya lo habíamos visto Aquí hicimos una misión de coger cartas Para una vieja La que estaba en la plaza Sí, mucha gente ¿El barco callado? Si, el barco lleva aquí 200 millones de euros No, de acuerdo ¿Qué me parece? ¿Por qué te parece que no? ¿Estás escuchándolo? ¿O por aquí? ¿O por aquí? ¿Una que se refiere con prepararnos? Es como una especie de mazmorra, a lo mejor, ahora. ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? No sé a qué se refiere con prepararnos. Es como una especie de mazmorra, a lo mejor, ahora. ¿Puedo moverme? ¿Qué pasa esta? Me gustaría saber si Kaine aparece en Nier, no me acuerdo, ¿eh? Es muy difícil. No creo que hay gente de la ciudad. No hay otra parte. No hay que buscarlo. No lo he mirado, vale, sí. He visto un objeto. ¿Qué? El agua queda. ¿Quieres entrar ahí o ir a la derecha? ¿Cuál es el camino erróneo para entrar? Me he visto... No se puede abrir una mujer de la casa de la casa. Eso... Si no hay alguien, no se puede. Es un maldito... No se puede despegarse de una cosa. Lleva de la bodega Muy bien ¿Me importa tanto como en Cayo? No te lo imaginas, wey ¿Cómo estás haciendo vesugos? En vez de encenderlo directamente y ya está Vale Sí, pero vamos, que parece que se ha caído algo, ¿no? No sé ¿Te imagino que habrá un boss? No, porque no están las chicas O sea, no está Emil ni... Pesadas, wow Es un montón Bitácora, vale Pero lo puedo coger, ¿o no? Vale, vale, perdón ¿Cómo se pone, sabes, el amigo? Vale, puedo subir y de hecho debo de subir, ¿no? No se abre, ¿ok? A ver, se ha echado el cerrojo por mucha llave que tú encuentres Puma, miljes ¿Empujarlo? Sí, ¿no? Madre mía ¿Por qué no hacerlo, no? Esclavos 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 las estanterías del pasillo aquí no hay nada vale vamos a ir por la izquierda no puedo cruzar no es que hay un objeto la dejamos aquí en medio vale salimos cogemos el objeto increíblemente inteligente o sea tengo 300dq ahora mismo quieres cruzar hijo de puta me estás dejando en una mierda 300dq no puedo salir por una puerta vale llave de corredor ese soy yo vale tenemos la escalera vamos a bajar entonces bueno va venga es que pensaba que era donde tenemos que ir y no quiero ir donde tenemos que ir quiero explorar un poquito todo si en serio eh joder el detective conan sabe como está hoy a un camarote de popa no sé de barcos no sé me dices que está a la izquierda y es mejor que está en la zona y está en este momento no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no Así es, ¿no? El libro de cocina del loco de las mujeres. Ah, es un libro de cocina del loco de las mujeres. Si lo encontré, ahora vamos a ir a la casa. Así es. ¿Y eso es? Plata medicinal por tres. Vale. Otra manzana. Se lleva un saco de manzana, ¿sabes? ¿Esto es el pavo de paseo? Vaya. Te caíste. ¿Muertos? A ver, el libro... Ah, mira, puedo andar. El libro no puede iluminar... Es un libro mágico, ¿no? ¿Esto es...? Vale, porque hay como orgullitos tétricos. Sí, es que no sé por qué... Es que no sé por qué... ¿Quiere coger el farol y encenderlo? Tonto. ¿Esto es? ¿Esto es... Estos hombres de la ciudad? No... No... No sé por qué. No sé por qué... No sé por qué. No sé por qué. barco? No me jodas que ahora voy a tener que ir andando a todos los sitios. Hostia, que putada, ¿no? Porque me iba muy bien lo del barco. Oli, ¿qué hacéis aquí? A ver, ¿por qué sabe que el libro tiene mala cara? Si el libro tiene cara de libro. En la planta de arriba. Vale, ¿dengo a hablar con ellos? Vale, ¿y Kaine? Estoy pensando, ¿y si tenía que darle la nota otra vez? Para ver si decía, vamos a decir, ¿verdad? Venga, guarda el partido. Estupendo. Pues nada. ¿Entrar? Sí, no me queda otra. ¿Qué hago? Me voy a mi casa. ¿O es el tío de las manzanas que está matando a la peña? Ah, no, es la niña. No jodas. A ver, que nosotros nos vamos con un grupo de... ¿Sabes? Que vamos con una señora que va en ropa interior y con un... ¿No me sale la palabra? Pero bueno, con esta mierda ropa tal. Y tenemos una niña con las piernas de... Que es hueso, si tiene una cabeza. Míralo, el tío del zurrón, ¿no? Ah, no, este es el cardero. Esto es un poco incómodo. No hay nada peor que el niño es... No hay nada peor que el niño es... Me hubiese gustado mucho jugar con Kain, ¿eh? Creo que debía ser súper guapo. El tema de combos y demás. ¿Con qué juego? Digo, ¿te imaginas que...? No, vale. No, no me ha dado para leer. No sé qué mierda ha dicho. Vamos a matar niños. Que me gustan. A ver. No, no. ¿Tengo que hablar con estas? Ah, me tenía que colocar al lado de ellos, ¿o qué? Bueno, que le follan. Para preparar. Mira, ¿eh? No quiere salir a plena luz del día, ¿no? Y no luchamos contra el de Kain, a plena luz. En plena tontería, ¿no? Y los otros que están en el todo el puto prado, en medio. Tendrá igual la luz. Como mola, ¿no? ¿Habéis visto que tiene un tentaculo en la cara de alguien? Está la niña aquí dentro. Como mola. Se parece a Kerrigan, ¿no? La de... La de StarCraft. ¿Habéis visto que tiene caras en las manos? Tiene pinta de guapo este boss, ¿eh? Bueno, a lo mejor no. Vale, le hemos quitado un poquito de vida. Estamos un poquito regular. Yo el problema es que no estoy leyendo mucho, porque como tengo que mirar a ver si me hace algún ataque. Oh, fuck. ¿Me da tiempo? Perfecto. Perfecto. Me voy a curar un poco. Me voy a poner la de... Usted, tengo muy pocas de estas. Bueno, por la siguiente. Vale. No puedes saltar, coño. Venga, cara de niña. Espérate, voy a ponerme en la lanza. Háceme los daños, por ejemplo. Pero yo creo que es mejor. ¿Así es más rápido? ¿Así es más rápido? No puedes, ¿no? Quizás. Ahí. Me enfoca. Coño, que enfoques. Vale. Ya, ya. ¿Y qué crees que estoy haciendo, amigo? Venga, el putazo. Vamos a darle un putazo. Súper putazo. Como cierra el puño, ¿eh? Hostia, te va por culo la cabeza, ¿sabes? Hostia, no me lo esperaba. Yo que sea puñetazo normal y corriente, ¿no? Arrancarle la puta cara de un guantazo. Ha estado guay. Ya. Tiene un mosquetón en la espalda. Eso dijo ella. ¿Cómo? No te entiendo, lo siento. Uh, ¿qué me estás contando? ¿En serio? Se ha saltado. Os juro por Satanás Corpetit que he saltado. Ahora sé que no sé qué quiere hacer. Tira pinchos, pero... ¿Qué? Ya. Vale, ya explotan. No, no. Joder. Podéis parar de desearme. Hostias. Vale, ahora voy a Venga, va ¿Por qué se ha curado? Buah, eso sí que no lo entiendo, ¿por qué se ha curado? Ya, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es Vietnam, sabes? No, pero en serio, se ha curado ¿Quién es eso? El cartero ¿Qué hace, Emil? La tira el Big Bang de billeta, ¿no? ¿Qué fumada es esta? Estoy flipando Joder, que me ha hecho uno y ahí va, ojo, de golpe Me mola, me mola Espérate que se está abrazando así A ver, bien no pinta No le estoy haciendo suficiente daño No le estoy haciendo suficiente daño Me va a matar, ¿no? Me mata ¿Cómo tenía que haberlo hecho? Tengo que hacer algo que le haga mucho más daño Y ahí mover, ¿no? Supongo No puedo moverme, ¿no? A ver si es un final esto O tenía que haber pasado así Yo entiendo que su hija Me cagabas, ¿eh? ¿No? Me cagabas, ¿no? Casi lo consigues Tú sigue por ahí Sigue por esa línea Dice Reuniendo los poderes mágicos Que te quedan Puedes usar el LB para... Vale Si, me deja subir Vale ¿Qué hablas? Que nadie te escucha A ver Ha estado guay Pero no me he enterado de nada Sinceramente ¿Por qué iba la gente al barco Para morir? Como el tío del zurrón ¿Por qué el cartero iba aquí? ¿Qué significa para el cartero La niña esa? ¿Quién es la niña? ¿Por qué la niña está tan apegada Al barco o al mar? Al barco no lo sé Pero sí queda entender Que está apegada al mar, ¿no? Palabra obtenida O sea, tenía la palabra Asurfarra Categoría de las artes marciales Tasa de recuperación De punta de mano Un 20% Vale No sé 2016 Pasado ya, ¿eh? Bueno, me faltó dos años Y eso Una semana más tarde Pero lo que nunca imaginaba Es que yo la estaba cuidando Todo ese tiempo Entiendo que él no era consciente Pero no era consciente De que la niña era una sombra Hostia, tu marido está bastante regular Mentir, conté la verdad Conté la verdad ¿Cuándo me encontré a mí? ¿Qué es eso? ¿Cuándo me encontré a mí? 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 Sí ¿En lo que te parece? Es la verdad ¿Qué pasa su aim? ¡No sé! No sé! Es que a mí personalmente Me parece mucho más cruel Contarle una mentira A mí Vale, supongo que tenemos que ir a hablar con Popula, ¿no? 27 horas llevamos de juego Sí, tiene pinta, vamos a hablar con Popula Sí, porque cuando terminamos la misión de estas que estamos haciendo De las tres zonas donde nos dejó elegir Esta es la segunda Nos dice, nos da a elegir la última A ver, entiendo que solo nos queda O sea, nos deja elegir una, la siguiente, quiero decir Entiendo que esta vez no nos va a dejar elegir una mierda, pero... ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Estaba en la guerra de la mar Estaba en la guerra de la mar ¿No? ¿Qué? Si, esa es la guerra de la mar ¿Por qué me lo haces? Sana SANA Solo pensé Soka Soka Luego tenemos una misión secundaria de un monstruo grande, ¿no? De un... De un NPC, sí Estaba un bicho gordo Bueno, gordo Entiendo que sí, no, porque era... Algo de una sombra, no me acuerdo Lo estoy inventando Yo supongo que es como la otra vez Que eran los días que estaban nublados Lluviosos Había un... Vamos, ella hacía cosas Sí, hay que hablar con ella 100% Porque está como para la derecha Vale, también tendremos que venir aquí y hablar Para que nos entreguen alguna misión nueva Sé que pasa... Son... No sé... ¿Cuántos días son para esto? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Dos días? Pero por si acaso lo miro Vale, ¿no? Y no hay que hacer nada, ¿no? Entonces cuando ya hayan florecido En vez de recoger la flor Si le dais a... Bueno, podría mirar cuánto vale una flor Le dais a... Desechar Y os dan muchas semillas Y coño, ya habéis visto Una semilla son 500 pavos Está de putísima madre Porque si os dan 2, 3 semillas por cada una Por cada planta Es que es una buena forma de conseguir dinero Yo creo que es la única forma de conseguir dinero Para tener todas las armas Y tener todas las mejoras Para no tener que farmear mucho también, ¿no? Ir comprando Yo creo que sí que es la mejor forma Sí, pensé que se había rayado De hecho es muy probable Estoy pensando Es muy probable que haga el... Que haga lo de... Lo de pasar tiempo Un poco para pillar mucha pasta Y me falta de las armas Ya toma, por culo Y me quito un logro más Un logro de estos puñazos No me entera muy bien Cancerbero fiel A un perro Vale, a ver Vamos a buscar ya lo del correo Vale Guay, guay, guay Creo que no vamos a mirar la carta Porque en el siguiente... Obviamente No, si te parece Nos quedamos todos parados ¿Sabes? A ver qué pasa Estaba pensando Estaba pensando No hago lo de la carta A ver Y así en el siguiente capítulo Sí, indica el cartero Vale, y así en el siguiente capítulo Hacemos las misiones secundarias Más o menos No sé si todas Creo que lo más probable Es que haga Farme todo O sea, todo lo que tengo que farmear De aleaciones y mierda De estas por el estilo Las farmeo todas Para tener completadas Todas las misiones Porque en total Son de farmeo Si no me equivoco A ver, vamos a mirar Un poquito Por encima Misiones sin completar Vale El faro sin farero Vale Hay que farmear cositas Y todo esto está en la chatarrería No está siempre allí Vale Esta ya miraremos De cómo hacerla A flote Ya tenemos los materiales Que era lo del metal El tornillo El tronco y eso ¿Dónde se entrega esto? En un puerto Una bandeja roja Necesito cinco trozos En un puerto No, en el puerto Con una banda roja No sé quién es Bueno, ya lo miraremos Vale ¿Esto qué es? A lección de titanio A lección de memoria Vale Lo mismo Vale Esta ya la tenemos Es la chica Del perro del distrito comercial Necesita La chica con el perro Del distrito comercial Necesita ayuda Para reparar el molino De agua Consigue las piezas necesarias ¿Pero cómo? El atiende objetos raros De fachada Vale El dueño de la tienda Objetos raros Necesita materiales Para hacer objetos raros Vale Entonces tenemos que ir A fachada Entregar los objetos Y el tío de fachada Nos dará cositas Para reparar el molino De aquí Ok, iremos a fachada Y esta también Hay que entregarla La de las flores De fachada Vale Hay que conseguir cristal Y El hijo de la vendedora De elementos Ha enfermado De forma misteriosa Después de jugar Con sus amigos Puede que los niños Sepan la causa Aparte que la clave Se encuentra En el bosque de las leyendas Vale Ya iremos también Entonces supongo Aceite de máquina Necesitamos Piel de cabro Tenemos Vale Ok, pues eso Lo dicho Siguiente capítulo Vamos a pillar Bueno, vamos a entregar Todo Miraré si puedo hacer A lo mejor hago el Miraré si se puede comprar Los objetos Para no farmearlos Porque me da un poquito De pereza Ya veré cómo lo hago Depende del tiempo Si puedo Lo hago normal Mientras hago cositas Mientras tengo de fondo Yo que sé Algún stream O alguna mierda Por el estilo Algún podcast O alguna cosilla Si por lo que sea Voy bastante apurado Hago en un momento Tres o cuatro vendidas De estas de semillas Consigo dinero Si veo que se puede comprar Lo compro Y ya está Y ya lo de las armas Ya lo miraré de hacer En algún otro momento Si veo que no Que no se puede Y ya está Lo dejamos por aquí Nos vemos En el siguiente episodio Que será mañana Completaremos todas las misiones Y ya veremos Si podemos avanzar un poquito más O a ver si hay más misiones En medio A ver si conseguimos Lo del puente en peligro Etcétera Así que nada Muchísimas gracias Por estar por aquí Y nos vemos En el siguiente episodio Chao